Se dice que lo prohibido es lo más tentador Aquello a lo cual quieres pero no puedes En San Marcos 2013 Todo será posible Vamos a romper los tabúes En Moksha Las noches de feria serán simplemente de fiesta En Moksha, los mejores beats Con la magia de los DJs más importantes de México Los shows de primer nivel Y lo más importante Tú Moksha by Liquid Moksha by Liquid Moksha by Liquid San Marcos 2013 Moksha, será tu tabú Moksha, será tu tabúes Moksha, será tu tabúes Moksha, será tu tabúes Moksha, será tu tabúes Moksha, será tu tabúes